Hay dos detenidos por un asalto en Plaza Las Antenas, en Iztapalapa. Esto y más en las Breves Nacionales. Dos hombres fueron detenidos por el asalto a una joyería en la Plaza Las Antenas, ubicada en Iztapalapa, a quienes les aseguraron una réplica de un arma de fuego. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que se recuperó lo robado. La Fiscalía de Puebla, policías estatales y elementos de la Guardia Nacional rescataron a 491 migrantes que estaban ocultos en un inmueble en el municipio de Yehualtepec. Hace una semana se presentó una denuncia anónima sobre la presencia de los indocumentados en el inmueble. Entre los migrantes, provenientes de Guatemala y Honduras, hay 275 menores de edad. Cuatro muertos y cuatro heridos dejó un ataque armado en la cancha de fútbol en la unidad deportiva de Tecpan de Galeana Guerrero. Testigos informaron que una mujer disparó a un grupo de hombres. Entre las víctimas fatales se encuentra Mariano N., presunto líder criminal de la región, mientras que sus pistoleros respondieron asesinando a la mujer. En el fuego cruzado también murieron otros dos hombres. Cientos de asistentes huyeron de la cancha para resguardarse. Por estos hechos no hay detenidos. Hombres fuertemente armados atacaron a policías de Tabasco en un punto de inspección en la ranchería Guineo, cerca de la frontera con Chiapas. Los agresores viajaban en una camioneta y utilizaron armas de grueso calibre contra los policías, quienes lograron repeler la agresión, aunque dos uniformados resultaron heridos. Autoridades desplegaron un operativo, pero los atacantes lograron darse a la fuga.